10 señales de que estás comiendo azúcar. Toda la verdad sobre el azúcar. Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así que por favor, ¡quédate! Hola a todos mis queridos amigos, yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar sobre las 10 señales que te están diciendo que estás comiendo demasiado azúcar. La realidad es que el cuerpo siempre va a estar en alerta de nuestras decisiones y si son malas, evidentemente nos los van a poder notificar de diferentes maneras. La realidad es que son muchas las personas que en los últimos años han ingerido grandes cantidades de azúcar. Y esto se debe a la industrialización de muchos productos y evidentemente al estímulo constante de la mercadotecnia que nos invita al consumo de la misma. Pero tenemos que reconocer que el azúcar nos puede meter en aprietos y que evidentemente puede perjudicar nuestra salud. Ya que el azúcar es un carbohidrato simple que en cuestión de minutos tiene la capacidad de disparar la glucosa en sangre. Y obviamente esto en un paciente diabético perjudicar la salud de manera definitiva y en un paciente no diabético someterlo a situaciones de alto riesgo para ciertas enfermedades. Primera señal de que estás comiendo demasiada azúcar. Debemos de reconocer que desafortunadamente cuando consumimos demasiada azúcar en los helados, en las sodas, refrescos, aguas grasificadas, agüitas, jugos, leches con sabor o cafés con leches preparados, tés combinados con azúcar, entre otros, así como postres, repostería fina, entre otros elementos, debes de saber que este consumo va a generar picos de insulina. Es decir, el consumo de grandes cantidades de azúcar a través de estas bebidas y alimentos va a provocar un pico de glucosa. Va a empezar a aumentar la glucosa de manera acelerada, pero el organismo de una manera muy sabia va a tratar de regularla a través de una liberación de insulina de manera también acelerada. El pico de glucosa sube, la insulina sube y baja los niveles de azúcar, pero la hormona se queda más tiempo en el organismo y evidentemente empieza a controlar el azúcar y a fomentar los problemas de obesidad. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. ¿Esto qué significa? Que una vez que consumimos grandes cantidades de azúcar, obligamos al páncreas a liberar insulina, la hormona reguladora de los niveles de glucosa. Si por alguna razón esta insulina se acaba en el transcurso de la vida o empieza a generar resistencias en el organismo o simplemente deja de funcionar, lo que va a provocar es como tal un diagnóstico de prediabetes o finalmente de diabetes, que en algunos pacientes se puede manifestar simplemente con la presencia de manchas en el organismo que nos hablan de la resistencia a la insulina. Manchas en el cuerpo que aparecen en las ingles, en las axilas, en las rodillas, en los codos, en el cuello que nos hablan de esta condición, de que la insulina que está siendo liberada está siendo resistente y obviamente está propiciando la presencia de enfermedades como la diabetes. Segunda señal de que estamos consumiendo demasiada azúcar. Desafortunadamente existen pacientes que se vuelven más susceptibles a las alergias tras el consumo excesivo de azúcares. Hay una mayor propensión a alergias a las cuales no estamos predestinados. Si nosotros nos damos a la tarea de consumir azúcares de manera excesiva entre los postres, la bollería, lo que vienen siendo las golosinas, créeme que va a tener repercusiones directas en el organismo, inclusive podríamos empezar a tener alergias. Tercera señal de que estamos comiendo mucha azúcar. Desafortunadamente los científicos han hallado que el hecho de promover el consumo de azúcares también promueve de alguna manera el crecimiento de nuevas células cancerígenas. Esto empeora el estado de salud de las personas que han desarrollado enfermedades y se recomienda evidentemente reducir su consumo. En aquellos pacientes que han cursado con problemas como el cáncer, definitivamente se les sugiere evitarla a manera de lo posible. Cuarta señal de que estamos comiendo mucha azúcar. Desafortunadamente también se ha demostrado que el consumo excesivo de azúcares en el plan de alimentación puede promoverla a vitaminosis y aún peor, de alguna manera reducir la absorción de vitaminas de los alimentos. Señal número 5 de que estamos comiendo mucha azúcar. Desafortunadamente cuando consumimos demasiada azúcar, los primeros minutos vamos a estar muy energéticos. Vamos a estar muy alegres y contentos porque tenemos energía de más, pero tienes que saber que una vez que pasa este tramo de tiempo donde estamos sumamente energéticos, puede empezar a haber una caída brusca del estado de ánimo y frecuentemente de aumentar en un principio la capacidad cognitiva y después empezar a reducirla. A esto nosotros le llamamos el famoso mal del puerco, por lo menos en México así le llamamos, porque comimos demasiado, nos llevó en primera una cantidad de energía suficiente y luego nos vemos agotados y con mucho malestar por haber comido mucho. Señal número 6 de que estamos comiendo demasiada azúcar. Tienes que saber que hay científicos que aseguran que comer demasiada azúcar acelera de alguna manera o de alguna manera hace que nos vamos a tener un envejecimiento prematuro. Desafortunadamente se ha demostrado que la piel, los dientes, el cabello van a manifestar nuestro excedente de azúcar. Se van a ver dañados, alterados o de alguna manera menos saludables. Señal número 7 de que estamos consumiendo demasiada azúcar. Cuando tenemos los niveles de glucosa altos en la sangre o simplemente estamos consumiendo demasiada azúcar en nuestras dietas, hay estudios que señalan que es muy probable que empiece a haber de manera paralela un aumento de los niveles de colesterol total, un aumento de los niveles de colesterol malo, una disminución del colesterol bueno y un incremento de los triglicéridos, es decir, de estas grasas que ponen en riesgo el corazón de un infarto. Y aquellas que la protegen de un infarto se encontrarían disminuidas. Señal número 8 de que estamos comiendo demasiada azúcar. Otra vez, los investigadores señalan que una vez que nosotros consumimos mucha azúcar, somos más propensos a sufrir de sobrepeso y de obesidad. Una vez que tenemos una condición como esta, nosotros evidentemente vamos a estar en un riesgo mayor de padecer enfermedades como la hipertensión arterial. Por ello es importante reducir a manera de lo posible el consumo de los azúcares en nuestra sangre. Bueno, aquí no fue muy claro, más bien hay que evitar el consumo de carbohidratos de manera excesiva y los azúcares que perjudican la salud. Señal número 9 de que estamos consumiendo mucha azúcar. Debes de saber que cuando nosotros consumimos otra vez bebidas azucaradas, repostería, bollería o golosinas con azúcar, desafortunadamente vamos a obtener la liberación de una sustancia que se llama dopamina, que genera placer al organismo. Este placer hace que tengamos ganas de volverlo a tener y puede generar adicción. Por eso, a manera de lo posible evitar el consumo de azúcares siempre será una excelente idea. Y la décima señal de que estamos consumiendo demasiado azúcar es que desafortunadamente estas malas decisiones nos van a volver más propensos a tener enfermedades como la obesidad, la prediabetes, la diabetes e inclusive enfermedades como la dislipidemia, donde nuestras grasas se empiezan a alterar y estas nos ponen en riesgo de infarto. Si a ti te gustó este video de las 10 señales de que estamos comiendo demasiado azúcar y que evidentemente te dijimos la verdad sobre su consumo, yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y yo me siento muy bendecida de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. Bye.